Ahorita complacemos a la gente de la casa con el tema de Tú eres mi sueño, sí señor, para complacernos a ellos Antes de eso, vámonos con uno de los temas que nos dice La música con el sello de la casa nos dice Olvídate, olvídate de mí Raza unida, siempre rifando Superamistad forever Angelmania, Pachucos 13 Locos MX Esos chicos, revelación Puebla Hoy y siempre Godocaco Desde que emojía Olvídate de mí Ya no lo hago por favor Te hace daño a tu presencia Olvídate de mí cuando estés con otro amor Cuando te veo Escuchando las palabras Que algún día te dije yo Tiempo enamorado y sufrido amor por ti Pero todo terminó ¿Cómo dices? Olvídate de mí Guitarra Raza unida Alba solidera, banda RPB Esos famosos chamacos Mr. Robot Los chingos power Magos 6 Otra manía Locos MX Niños brother Decepcionados Superamistad forever Chicos revelación Pachucos 13 Chicos Titanic Los peluches locos Y el famoso Cholis Esos niños solideros Alba solidera Tepa Hidalgo Todos los días Son lamentas por tu amor ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ajá Olvídate de mí Ya no lo hago por favor Ahí está para Roger La muñeca El vampiro Todos los chamacos Mr. Robot De Catefec Tlaxcala Cuando te veo Recuerdo El amor Que yo te di Tanto tiempo enamorado Y sufriendo amor Por ti Pero todo terminó ¿Cómo se llama? Olvídate de mí Hablar de lucha Esfuerzo y dedicación Saluda la mejor organización Olvidados de Dios El famoso Cajo Siempre Caribe 66 Vito Cayo Cajo Chicos llamao Vicky Lalo Borrego Largo Ese chistoso Fercho Crossy Juanito El intenso Fercho Santana Chicos llamao Mr. Master Plus Latin Brother Locos 13 Es el alito Jorvin Manía Discos Mari Los inquietos Master Chicos Candela Estos chistosos Del Moral La princesita Sofie Y los chicos Y ambasuli Locos 13 Que olvidate de mí Pazel Plus Latin Brother Zahuatuzco Zahuatuzco Obláseme con la rola Del camaleón Para la gente De Santa Catalina Guayatuzco Guayatuzco Que olvidate de mí Que olvidate de mí Que olvidate de mí Que olvidate de mí Otra manía El Douglas Vaya hasta que viene uno diferente Es Otra manía El famoso Douglas El Bolsín La Escalina La Escalina Apuela Pausil Botello Pachucos 13 Siempre El Pequeno Vida Compráseme con la rola De dame una mirada Para publicidades El Borro 98 Pajarazo Pajarazo y Calibazo Jotaperros 15 Esos fantasmalocos Niñas del futuro Las Comadrejas Activos Plus Primos Adictos Al Caribe 66 Dice por aquí Desde el Moral Salimos a San Juanito Llegamos Internacionales Chicos Salsa Para el Tamara Arcoiris Willy Enano El Chaparro Siempre con el Caco ¿Cómo se llama? Olvídate de mí Ya se va Olvídate de mí Olvídate de mí Queremos mandar Un pajarazo Enamorado Para la amiga Lucía De parte de su esposo El famosísimo Trujillo Siempre Caribe 66 Pajarazo Enamorado Arcoir Cantor Mujer ¡Ja, ja, ja!